El perdón según un curso de milagros. El perdón convierte el mundo del pecado en un mundo de gloria maravilloso de ver. Texto 26.621 Definitivamente el perdón que enseña el curso no tiene nada que ver con el que enseña el mundo. Y ahí nuestra frecuente confusión. El perdón que enseña el curso es un recurso mental, no un tipo de comportamiento entre personas. Es la recta percepción de una mente que había elegido observar el mundo con el lente del miedo. Como toda herramienta el perdón debe aprenderse a usar hasta que se convierta en una extensión, si se me permite usar esta palabra, de la mente misma. Por eso necesitamos un entrenamiento mental como lo es un curso de milagros. Como él mismo dice en otras palabras, hasta que sea un hábito involuntario. Debe hacerse una práctica constante con esa herramienta, hasta que dicha práctica se pueda volver tan consistente que el perdón deje de necesitarse como el puente que conduce a un estado mental claro, pacífico, feliz y natural. Y la mente observadora pueda volver a ser solo eso, un estado mental claro, pacífico, feliz y natural, en lo que se reintegra a la unidad. El perdón es una elección que se hace conscientemente para dejar en manos de nuestro maestro interno, a quien el curso llama Espíritu Santo. Los juicios e interpretaciones que hacemos con respecto a todo y a todos y a nosotros mismos. El perdón es la forma en que se sana la mente de su creencia culposa de haber pecado. Creencia ontológica que la mente que Dios creó como su hijo pensó que albergaba, que escondió, olvidó y llamó por otro nombre. Y luego proyectó en una pantalla que nombramos universo. El perdón es el recurso de salvación que Dios da a su hijo para el error que cree que cometió. Y la dio simultáneamente al surgir la loca idea en la mente del hijo de haberse separado de su fuente. El perdón es, por lo tanto, un recurso que está a disposición del hijo que se cree separado de su padre, preso de un mundo que su locura inventó para recordarle, no es verdad, no sucedió. El perdón es algo innecesario en el cielo, donde es inconcebible que se pudiese necesitar. En este mundo, no obstante, el perdón es una corrección necesaria para todos los errores que hemos cometido. Introducción 12.1 El perdón, al no ser del cielo, entiéndase cielo como mente recta o sana, ni necesitarse allí, es la única ilusión que deshace todas las demás ilusiones, proyecciones de una mente errada o separada de su fuente que hemos inventado. Toda vez que recurso mental, el perdón actúa en la mente y solo en ella, devolviéndole su estado original y su llanura. Muy confundidos nos encontramos cuando queremos, por lo tanto, que el perdón vaya más allá de la mente e impregne el mundo material y lo transforme. Un curso de milagros es un entrenamiento que va dirigido a la mente, no al mundo. La felicidad y la paz de la mente serán entonces lo único que nos convenga y lo único que en verdad deseemos, independientemente de que estemos interesados o no en temas espirituales y de despertar de conciencia, precisamente por el mundo tan convulsionado en el que creemos que nos encontramos. Y es en este punto donde muchos estudiantes del curso desertan bastante decepcionados por haber perdido el tiempo con un material que no va a hacer ningún cambio en el mundo ni en sus vidas, tal como ellos las conciben. Sin embargo, una mente tranquila no es un regalo baladí. Maestro 24-8 Pero el estudiante no la podrá reconocer hasta que tenga la experiencia que derive su práctica del perdón, la cual incluirá, por supuesto, el querer rendirse a su resistencia y a su total identificación con el mundo y el cuerpo, y que solo le han reportado nada menos que la falta de felicidad y paz. La respuesta sería tan simple que no dejaría satisfecho a nuestro inquisidor ego. Sin embargo, sugiero que ni siquiera intentemos dársela para que no nos veamos envueltos en una de las batallas más feroces a la que es capaz de llevarnos, precisamente porque estamos identificados con él. Hemos creído ser él. Estamos identificados con el cuerpo y con el mundo, no con la mente que en realidad somos. El perdón es la máxima herramienta de salud mental jamás conocida, pero la menos usada por una mente que olvidó su función de ser mente y se creyó cuerpo y hasta que no desista de su intento de ser lo que no es, será y estará feliz y en paz. ¿Nos parece absurda la idea de ser feliz sin cuerpo o sin creernos uno? Nos sorprendería recordar que el cuerpo ni siquiera se fabricó para la felicidad, sino para el dolor y el sufrimiento. No lo podemos ver ahora, porque no podemos imaginarnos ser sin cuerpo, ser un yo sin personalidad. Al final de cuentas, ¿quién sufre si no es la personalidad o el ego que tiene como símbolo un cuerpo? El perdón deshace todas esas creencias y más. Cuando pasamos tiempos prolongados con un grupo que además de su entrenamiento desean profundizar en su estudio del texto del curso y me dicen que a pesar de todo lo que leen y creen practicar, no pueden integrar lo que es el perdón cuando observan que en algún lugar del mundo han violado a una niña, han desaparecido unas mujeres, han encarcelado injustamente un hombre, ha muerto de cáncer la gente buena, como si el cáncer solo fuera para la gente mala. Un atentado terrorista ha matado a cientos de personas inocentes, un accidente terminó con la vida de unos jóvenes que tenían todo un futuro por delante. Pregunto, ¿por qué hay un deseo interno y aparentemente inconsciente de seguir sufriendo? ¿Por qué no pueden perdonar o no lo desean? Sigo pensando que es porque no comprenden el perdón que propone un curso de milagros. Además de lo que el curso llama atracción por la culpa o por el dolor, que son algunos de los obstáculos de la paz, encuentro que muchos estudiantes, sin importar su tiempo de estudio, siguen pensando que el perdón es un acto que se realiza entre personas y no es así. Mientras se siga conservando esa creencia, la felicidad será una mente imposible de alcanzar, porque ciertamente, ¿quién podría perdonar a un violador de niños si esto fuera la realidad? O dicho de otra forma, ¿quién podría deshacer la realidad de la pederastía con una clase de perdón si esta fuera real? El perdón de un curso de milagros no deshace realidades, deshace ilusiones, deshace lo que nunca fue ni pudo haber sido verdad en la creación de Dios, porque si no fuera, Dios sería verdaderamente un monstruo, no un padre amoroso. El perdón deshace todas las ilusiones que has fabricado en tu mente, hasta las que ni siquiera sabías que existían, ni sabías que estuvieran allí guardadas en un cuarto de cachivaches tras una puerta para cuyo candado has perdido la llave. La buena noticia es que no la has perdido, solo habías olvidado donde estaba, ahora puedes recordar, ya has encontrado la llave. No es difícil perdonar si comprendemos que no estamos perdonando a una persona, sino que primero estamos eligiendo otra guía o acompañante en nuestra mente para observar. Segundo, estamos entregando a esa nueva guía o maestro interno o Espíritu Santo nuestra interpretación acerca de esa persona o situación que observamos. No estamos perdonando sus acciones o comportamientos, ni siquiera lo estamos justificando, solamente estamos entregando nuestra interpretación acerca de ellos. Si estuviésemos perdonando las acciones reales de las personas, repito, ciertamente sería imposible perdonar a un pederasta, por ejemplo. El curso enseña que perdonas a tu hermano por lo que no hizo, entonces no es lo que hizo, sino lo que interpretamos acerca de lo que hizo, lo que no nos deja estar en paz. Esto lo leemos en muchos lugares, lo escuchamos de mucha gente y lo entendemos intelectualmente entonces. ¿Por qué a la hora de querer practicarlo no podemos hacerlo honestamente? Debemos tener una práctica brutalmente honesta, como decía la maestra Rosa María Wynn cuando hablaba específicamente del perdón. Seamos honestos y aceptemos que seguimos identificados con el cuerpo y que vemos a nuestro hermano como uno, o porque no son la paz y la felicidad nuestras prioridades en este momento. Es así de simple. Ella decía, tenemos que estar dispuestos a estar dispuestos a perdonar. Más la elección de perdonar no es difícil ni imposible, porque no puede ser imposible que cambies una postura mental por otra. Por eso, lograr hacerlo es un verdadero milagro. Una de las analogías que frecuentemente uso para explicar esto es la de un botón para cambiar un canal de televisión, estación de radio, etc. Si estamos escuchando una estación de radio o viendo un determinado canal de televisión y lo que vemos y escuchamos no nos gusta, pulsamos un botón y cambiamos de canal o de estación. Si notamos que no tenemos una sensación de paz al escuchar y ver algo en un canal o estación, hacemos la elección consciente de pulsar el botón y cambiar a otro canal que nos haga sentir en paz con su transmisión. Así es fácil de comprender el perdón del curso. Una elección para cambiar de canal. Y decimos, elijo cambiar de canal porque el que veo no me gusta. En la mente, que es donde se ejecuta la elección de perdonar, lo que se cambia es de maestro en lugar de canal, para observar desde la paz un evento cualquiera. O sea, no se cambia de evento para que sea otro el que nos traiga paz. Se cambia de maestro para que observemos cualquier evento de nuestra vida acompañados de la óptica de ese nuevo maestro. En este caso, el maestro de la paz, la voz que habla por Dios o la mentalidad recta. Por eso, el curso dice que cuando estamos cansados del conflicto del ego en nuestra mente, llega un momento en que decimos, tiene que haber una manera diferente de ver esto. La manera diferente es la percepción recta del espíritu en nosotros. A veces, escucho a los estudiantes decir, Espíritu Santo, enséñame otra manera de ver esto. Él no nos enseña otra manera. Su percepción es la otra manera. Hay otra manera de ver el mundo, dado que el propósito del mundo no es el que yo le he asignado. Tiene que haber otra manera de verlo. Lección 33, parte 1, primer repaso. En nuestra mente, aparentemente dividida, hay dos maestros, el ego y el espíritu santo. El primero lo inventamos, el segundo se nos dio. Sin embargo, de los dos aprendemos. Ambos nos enseñan. No obstante, el ego, al ser un sistema de pensamiento inventado, su enseñanza no puede ser cierta, y debe ser vista a la luz de la verdadera enseñanza, la del espíritu o sistema de pensamiento recto. La enseñanza del mundo se basa en interpretaciones y no muestra la verdad de lo que somos en el amor. Recordar eso es el perdón. Sin juicio alguno, el espíritu declara como falso y por lo tanto inexistente lo que el ego ha enseñado. Así, podría decirse que este curso trata sobre desaprender una enseñanza que no contribuyó a recordarnos nuestra felicidad y paz inherentes, que no contribuyó a recordar nuestra verdadera identidad de Dios y reaprender otra, la verdad en la que fuimos creados. El perdón es lo que más se asemeja a la creación aquí en la tierra. Lección 192, parte 1, 3, 3 Reaprender a pensar con la verdad de nuestra creación puede ser doloroso, y muchas veces lo es, pues como egos sentiremos que se nos arrebata lo más preciado, nuestra personalidad, nuestro querer ser alguien especial. En vista del miedo que tienes del perdón, que él recibe con la misma claridad con la que sabe que el perdón libera, él te enseñará a recordar que el perdón no conlleva ninguna clase de pérdida, sino que por el contrario es tu salvación. Y te enseñará a sí mismo que perdonando completamente, es decir, reconociendo que no hay nada que necesite ser perdonado, quedas completamente absuelto. Texto 15, pígrafe 8, 1, 6, 7 La falsa enseñanza es que estamos, como hijos, separados de nuestro padre. La verdadera enseñanza es que la separación nunca ocurrió. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. Texto 3, pígrafe 5, 9, 1 Nuestra mente está siendo sanada de sus falsas creencias, percepciones y juicios. Se están deshaciendo los obstáculos que habíamos puesto para experimentar lo que siempre fue verdad y estuvo aquí, la felicidad y la paz que somos y tenemos. Luego entonces, ¿por qué no habríamos de perdonar si es lo que nos conduce a nuestra felicidad natural? Hace muchos años, cuando inicié mi estudio espiritual de un curso de milagros, acompañé a mi maestra, la persona que me llevó de la mano por primera vez en este entrenamiento, a una entrevista que le hicieron en una estación de radio. Cuando ella empezó a hablar del perdón que propone el curso, se saturaron las líneas telefónicas fijas de la estación con llamadas de radioescuchas, exponiendo problemáticas personales que, según ellos, tenían que ver con agravios imposibles de perdonar. Argumentaban que no deseaban escuchar un programa que les instara a otorgar un perdón que no podían ni querían dar, y mucho menos olvidar la percepción que tenían de su pasado, y que, por tal motivo, apagarían sus aparatos de radio o simplemente cambiarían de estación transmisora. Los directivos de la estación, lo que menos querían era perder audiencia, por lo que decidieron cerrar los micrófonos a la entrevistada y, seguidamente, continuar transmitiendo comerciales y música. Allí terminó todo. El tema del perdón que sana no tuvo cabida en las mentes en esa ocasión particular de aquellos años. Tal vez se necesiten en la apariencia mucho más de 20 años, que son los que han pasado desde entonces, para que se dé un cambio sustancial en la conciencia de la humanidad. Sin embargo, pienso que hoy, mucha más gente se siente cada vez con mayor disposición a llevar a cabo un cambio que involucre todo su sistema de pensamiento basado en el miedo. La gente tiene verdadero anhelo de paz y felicidad genuinas. En los últimos 10 o 15 años, se ha presentado un resurgimiento de estudiantes y practicantes de un curso de milagros. Según estadísticas hechas hace 20 años en Estados Unidos, había por lo menos 300 grupos activos de estudiantes del curso. Y hoy se estima que esa cifra se ha elevado, gracias al Internet y al consumo de las redes sociales, a por lo menos 2.000 grupos activos tan solo en México. Un curso de milagros es un entrenamiento que lleva 43 años teniendo vigencia en el mundo. Se ha traducido del inglés original a 14 idiomas, incluyendo el hebreo, y se está trabajando en la traducción de 7 más. Tomando en cuenta que la gente que habla hebreo ha tenido un porcentaje considerable de instrucción religiosa judía ortodoxa, y el curso maneja a muchos conceptos de tipo cristiano que poco o nada son aceptados en la población judía. Aún así, existen grupos activos estudiando el curso en Israel, porque sin importar el idioma, su contenido es universal. Se han vendido desde 1976 más de 3 millones de copias en todo el mundo, cifra de la que se tiene dato hace un par de años, siendo las sociedades de habla hispana las que más lo han adquirido desde su traducción al español, hecho por la maestra Rosa María Wyn. Aunque todo esto no significa nada, podría indicar que tal vez estamos más comprometidos con nuestra paz, que somos más conscientes de la responsabilidad que tenemos de mantenernos felices, y que las murallas que levantamos para no atravesar el puente del perdón podrían empezar a derrumbarse. Aunque nuestra resistencia todavía es grande, posiblemente sea menos fuerte que antes, en virtud de que podemos darnos cuenta de que la paz es lo que más nos conviene. Que queremos dejar el pasado y su carga de sufrimiento y culpa en manos de un deshacimiento superior es cierto, al menos en algún nivel de nuestra conciencia. Entonces aparece nuestra percepción, un entrenamiento que nos lleva de la mano para encontrarnos de nuevo con nosotros mismos, con nuestro ser real, con nuestra naturaleza feliz y pacífica. Ciertamente, el material de un curso de milagros es parte de este sueño, y por lo tanto, no significa nada si no permitimos a esta forma simbólica que nos acerque al contenido amoroso de su fuente, Dios. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, la cual es tu herencia natural. Texto Introducción 167 ¿Ya podremos estar listos para la felicidad verdadera? Estar listos es estar dispuestos. Llegamos deiniz earning Llegamos para la felicidad Llegamos a Super bowls üre Hic round Llegamos 9 R Y ab Determine